¿Qué te pasa a ti? ¿Crees que no hemos sufrido lo suficiente contigo? ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué dices? Es obvio, ¿quién quiere qué? Sigues hablándolo. Sigues persiguiendo a Fatma Gul, eso está claro. Pero ahora tú eres el perjudicado. Ya veremos si puedes salir de todo esto. Reza para que Erdogan no muera ahora, pues de otra forma estarán perdidos. ¡Los acabaremos! Maldito seas. Mucades, ven. Todavía se atreven esos malditos animales. ¿Dónde está Rami? ¿Y tú qué haces aquí? Te pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Erim, calma. ¿Por qué tiene que aparecerse? Vamos, no le des importancia. ¿Dónde está Rami? Respóndame. Tranquila, está adentro hablando con Omer. No, no te lo permitirán. Ellos están hablando del testimonio de Rami. Muy bien, Fatma Gul. Ahora le traes problemas a tu propio hermano. ¿Estás feliz con eso? ¿Por qué mejor no te callas, Mucades? Solo te faltaba meter a Rami en este enredo. Lo lograste, bien hecho. ¡Felicitaciones! Ya es suficiente. ¿Y qué pasará si mi esposo lo mató? ¿Ah? ¿O si hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera hecho con dos niños y un pequeño bebé? No vuelvas a decir algo así, Mucades. Cállate. Mira cómo están las cosas. Si algo le sucede a Rami, ya verás lo que te haré. Mucades. ¡Rami! Tenía miedo, Mucades. Tenía miedo. ¿Qué es lo que van a hacer contigo? No lo sé. ¿Podrá descansar aquí? Tengo miedo. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Dejaste a Elif sola en casa? Necesitamos hablar. ¿Elif está sola en casa? No te preocupes. Ella no está sola. No te preocupes. Quédate tranquilo. ¿Qué pasó? Es algo serio. Él dijo que lo golpeó deliberadamente. Dijo que quería matarlo. El maldito de Munir también está aquí. No me importa ni un poco, Munir. Dime todo lo que le sucedió a mi marido. Ellos hablaron con el hospital y la condición de Erdogan y Azarán no ha mejorado. Pero, si él muere, Rami será enjuiciado por intento de homicidio y eventualmente podría enfrentar una pena muy grande. Oh, Dios. Nada nuevo. Esto es serio, Perian. Ay, Dios. Todavía no puedo creer lo que le pasó. Bueno, ellos dicen que necesita de una cirugía. Así que lo transferiremos pronto a nuestro hospital para que lo atiendan mejor. Que Dios lo ayude. Sí, sí, sí. Ellos incluso hicieron esto. Le tendieron una trampa a Erdogan. Realizaron su ataque en un área aislada. Y lo atacaron hasta que perdió el conocimiento. ¿Están los reporteros ahí? No, no los veo por ninguna parte. Entonces termino todo el espectáculo. Querida, te tengo que colgar. Bien, llámame entonces. Estoy muy preocupada por Erdogan. Está bien, lo haré. Te llamaré más tarde. ¿Por qué estás aquí? Estoy preocupado por él. No hay nada de qué preocuparse. Todo está enredado gracias a ti. Mira, estás cometiendo un error, Mustafa. No hice nada diferente de lo que planeamos. Yo esperé hasta que Erdogan llegara donde Fatmagul. Se supone que yo debía salvar a Fatmagul. ¡Rayos! No era tan difícil, por el amor de Dios. Solo te pedí que volvieras a ganarte la confianza de Fatmagul para después hablarle en contra de Erdogan. ¿Eso era tan difícil? Ramí apareció de repente. ¿Cómo podía saber que iba a llegar? Dime, ¿cómo sucedió? No pude verlo todo. Ya no había nada que hacer. Él estaba en el suelo. Huí del lugar para que Fatmagul no pudiera verme. Inmediatamente te llamé. Su vida está en peligro. No podría importarme menos lo que le suceda a Erdogan. Pero Ramí es quien pagará el precio. Estoy preocupado por él. Bueno, está bien. Ahora muévete y asegúrate de que nadie te vea. Hablaremos más tarde. Vete. Papá. ¿Pusiste a Mustafa a seguir a Erdogan? Papá, lo sé todo. Sé que estás detrás de todo esto. Tú lo sabías. Tú lo sabías cuando me pediste que lo llamara, ¿verdad, papá? Papá, ¿por qué? Por ti es que no lo entiendes. Ese idiota lo arruinó todo. Y si ese idiota no hubiera ido hacia ella, podríamos estar negociando. Le íbamos a pedir que solo acusara a Erdogan y ambos nos hubiéramos salvado de todo. Tu cabeza dura no puede entender y todavía me cuestionas. Qué imbécil. Salido. No. 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 ¡Gracias! No, señor, no hay como mejorar su condición. Lo van a transferir a otro hospital. Sí, está bien. De acuerdo, gracias. Le harán una cirugía. Tiene una fractura en el cráneo y una lesión en el cerebro. Así que su estado es crítico. Qué pena es tan joven. Mukaddes, es mejor que te vayas. Deberías ir a buscar a Murat. No. ¿Cómo podría dejar a mi esposo aquí en la comisaría? ¿Qué pasó? Ellos van a llevarme, Mukaddes. Me llevan. El fiscal lo escuchará. Lo traerán después de que terminen con todo el papeleo. Entonces lo traeré a la corte tan pronto pueda. Verán cómo hago hasta lo imposible para encerrarlo para siempre. ¿De quién hablas? ¿Está claro quién es el culpable? Todos ustedes planearon esto. Escogieron deliberadamente un lugar sin vigilancia para atacarlo. No. No les estupideces. Este era su plan. Él debió haber seguido a Fatma Gul directo a ese lugar solitario. ¿Y qué hizo cuando lo atrapó? ¿Ah? Dímelo. ¡Cállate, imbécil! ¡Erin, cálmate! Cálmate. ¿Hay signos de lucha? No. ¿Habían otros testigos? No. Pero Erdogan está luchando por su vida y ahora lo están acusando. ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan? Oficial. Por favor, déjelo ir. Él no puede herir a nadie. Por favor, se lo ruego. Allí está tu abogado. Deja que él te diga si puede ser acusado de homicidio en primer grado. Ocades reza para que Erdogan se recupere. Si no, tu marido se pudrirá en una cárcel por muchos años. Gracias por ver el video.